El Máster Gestión e Investigación de la Comunicación Empresarial, que va por su octava edición, se fundó en su día atendiendo a tres ámbitos de conocimiento y a un también campo de trabajo múltiple pero interrelacionado que digo. Es el campo de la comunicación, el campo de la organización y el campo de la investigación, la metodología aplicada a la investigación de la comunicación y a la investigación en el campo de las organizaciones formales y burocráticas. Bien, apuntamos aquí especialmente a la empresa y por eso lleva el título, el máster remarca este concepto de comunicación empresarial. Es un máster muy abierto, muy central, donde el primer interés, emite un primer interés pues para alumnos de comunicación que es una parte constructora de esos campos máxima, para alumnos de empresa y de organización empresarial, de economía, etc. Pero también para alumnos que estudian otras organizaciones o cuerpos de la sociedad como puede ser la ciencia política, como puede ser el estudio incluso de las ingenierías, la metodología, el tercer valor es muy sugerente o muy valioso para los alumnos que estudian pues su proceso de doctorado, su tercer ciclo, su doctorado, sus trabajos de fin de grado, de fin de máster, etc. etc. pueden tener aquí una referencia metodológica extraordinaria.